Y yo tengo seis Ay, 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 ay Tengo seis Mábrime que vamos a seis Yo tengo seis Y tienes seis Yo tengo seis Y tienes seis Y tienes que vamos a sex, 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 sex Quiero una mala Sex, 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 sex Voy involucrado Sex, sex Y quiero el trinero en mi cama Sex, 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 sex Suelen bajando Sex, sex, sex Y sex, sex Sex, sex Levántate eso Si lo quieres hacer Solo dime que tú quieres ser Y yo rápido canto Y yo la voy de rato Pero yo tengo la base Y yo la voy Ay, espérate, espérate Y llegate, espérate, espérate A boquita y me va a ser, me va a ser Esa playa está encima de mí Encima de mí Encima de mí Vamos a jugar como a ti, como a ti Yo tengo seis ¿Quién es seis? Yo tengo seis Mábrime que vamos Sex, 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 sex Quiero una mala Sex, sex, sex Voy involucrando Sex, sex, sex Y se ven en mi cama ¡Vamos en la cama! Sex, sex, sex Quiki, 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 quiki Sex, sex, sex Quiki, 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 quiki Sex, sex, sex Tama, así que adorben a mi mamá que moda de estar aquí por primera vez disculpen mi caída, yo no sabía que la tarima estaba bien en el medio, de verdad gracias a ustedes de verdad por elegirme, por ya estar aquí respeto para ustedes lo quiero, los amo, ustedes son los mejores de verdad gracias me dice que tengo que un lado vamos a dar un bocado como tú y yo apagado ay que malo puede que se me dio más mayor que muerta Roma tengo una loma aquí quickie 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 sec 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 quickie 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 sec 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 quickie 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 sec 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 quickie 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 subi la tren al diario pero soy un gran hita sin que a mi no sabía por primera vez de la gente del dedo pero no voy a la canción de esa nota y de la gente de una vez pido otra movil y de la gente del dedo y solo tiras con el dedo yo no no me mero no se muero siempre no me mero la parada de tu coro entero no levanto el dedo al otro no se pone pero siempre con dinero la parada de tu coro ¿qué? dime 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 lo que está pasando dime 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 si te estás quedando Póntame lo que tú estás dando, pa'í te lo pasaste, si tú estás fracassando Pá' que todo digo, todo dice, wow Solucion en la piscina, te vas a armar, o de ti has pensado para que un saqueado Te juro, no has sido mandado O que no es mayor, soy una bala, una balacia, una bola cansada Una muralla que no puede tú, vale, solo tiempo de tú, vale, por tu mano, no hay que ir, vale Bájale, o te bajamos, para no haberte acordado Con la estudia que nos hemos renovado, no nos juntamos, o el que pide así que estamos Solo mira, porque yo soy lo primero, pa' cantando por el capero Siempre con mi vero, la parada de tu coro entero Un club de batolero, pa' cantando se pone vero Siempre con mi vero, la parada del club entero Heeey 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 Hallelujah La parada de tu coro entero La parada de tu coro entero ¡Gracias!